Para que me parezca su sopita más tardecito. Ahora sí nos vamos al centro, chicos, porque llegó el momento de presentar a un grupo que ya es de la casa. Es parte de la familia de combate. Quiero pedir un fuerte aplauso para los hermanos de Aipen. Señor, puedo ir dando el equipo ganador del día. El equipo ganador del día es el equipo verde. El equipo verde, muy bien. Chicos, se tuvo que ir porque está en teatro, tiene que irse corriendo. Oye, ¿cómo han estado? ¿Bien? Ay, yo le fui muy... Hola, Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo se temen las presentaciones? Porque ustedes acaban de regresar, de poner el pie en Perú. Vienen una tremenda gira en Bolivia y les ha ido realmente espectacular. Pero, ¿dónde se presentan? Acabamos de llevar a Bolivia. Hoy estamos en Bosé de Linza. Ya lo saben todos de acá. Nos vamos a Bosé a bailar con hermanos de Aipen. Sábado 19 de la Orolla, el 22 en la Feria de San Marcos en Cajamarca, en el 23 centro del Parcimiento Bahía en Chiclayo, ya saben. El 24, aniversario de Barranco y luego aniversario de Santanita. 25, Chimbote. El 26, Iquitos. El 27, Guaraz. 28, Pisco. 39, Arequipa. Y el 19 de noviembre en el Estadio Nacional, junto con Tom Omar, Olga Tañón y Marc Andovi. ¡Empestacular! Walter y Javier, hermano de Aipen. Miren, las entradas hasta el 21 de octubre con 20% de descuento en tu entrada, ya lo saben. Muy bien. El lunes y el martes estamos presentando a un integrante de la orquesta, así que la gente que está esperando, el lunes y el martes va a salir con la todos. Sí, bueno, yo estaba practicando. Me han hecho mi casting también para ver si estaba dentro de los hermanos de Aipen. Aún no se sabe. Aún no se sabe. ¿Tengo posibilidades o no? Por supuesto. Necesito un amor, necesito un amor. Ahora no lo cante mejor, señor. Tus ojos son para quererte. ¿Qué te burlas, atorrante? Por el amor de un poco más de respeto. Ahora sí, lo dejamos con ustedes, los hermanos de Aipen. ¡Buenco a mi Javier, hermanos de Aipen! Hoy es fin de semana, jefe. No se pierdan mañana. Una fábrica de sueños a partir de las ocho de la noche por AT&T. ¿Qué me lo voy a ver de bien, señor? De todas maneras. Este domingo combate en comas, jefecito. Con otro tonto como yo, con otro tonto. Con otro idiota en mi lugar que te soporta. Con otro iluso como yo, con otro flojo. A quien le mientes como a mí y no le importa. Fuera, fuera, fuera vanigosa. Fuera, fuera, fuera mentirosa. Fuera, fuera, fuera de mi vida. Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras. Fuera, 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 Ya te aburriste de mi amor y se te nota Paso mi turno y ahora que venga otro Fuera, fuera, fuera vanigosa Fuera, fuera, fuera mentirosa Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, fuera, fuera vanigosa Fuera, fuera, fuera mentirosa Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras ¡Vuelta mi Javier! ¡Hermano Javier! Fuera, fuera, fuera vanigosa Fuera, fuera, fuera mentirosa Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, fuera, fuera mentirosa Fuera, fuera mentirosa Fuera, fuera mentirosa Fuera, fuera mentirosa Fuera, fuera mentirosa